¿Por qué no va detenido al domicilio? Porque puede perjudicar a Gausa, porque puede influir en su gente y porque tiene algún tipo de antecedente vinculado a lo que es las amenazas, en este caso para la víctima. La Cámara rechazó el recurso de apelación... A esto me trajiste las plaquitas, lémelas, por favor. La Cámara rechazó justamente el recurso de apelación interpuesto por los dos abogados. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Merlo y Pablo Nicolás Merlo, que es justamente los dos abogados. Recuerden que ahora está Diego Estorto. Es el tercer abogado que elegante tiene. Él va a permanecer detenido, en principio, lo que se sostiene, por esta prisión preventiva ya confirmada, hasta el juicio oral. No hay vuelta. O sea, que puede ser el año que viene o el otro. Ahora, dentro del escrito de la Cámara, dice que no se advirtió, justamente, que los testigos quisieran perjudicar al imputado. ¿Qué quiere decir esto? Que los testigos que participaron allí, que fueron presentados por la querella, hayan querido perjudicarlo, por ejemplo, porque es elegante, porque están enemistados y nada por el estilo. Cada uno de ellos aportó lo que vio y cada una de las cosas que aportó fueron confirmadas por la fiscalía, en este caso, ¿no? Y avaladas por el juez de garantías. Es que eso fue lo que lo complica. Eso es lo que lo complica. No, es la declaración de los testigos. Exacto. Ni más ni menos. Y te digo algo. Una vez que se confirma la prisión preventiva, ya queda a disposición del servicio penitenciario bonaerense. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Será trasladado. Le van a buscar un cupo a ver a qué cárcel lo llevan. No puede ir a cualquier cárcel elegante. ¿Por qué? Porque es elegante. Porque cualquiera podría decir, pero es del palo, de algunos. No, no, no. En la cárcel, ustedes tienen que sacarse de encima lo que es la sociedad común que nosotros vivimos. O la ficción que nosotros tenemos, ¿viste? Con las diferentes cosas que vimos, no sé. Nadie dice que la va a pasar mal en la cárcel, pero lo van a usar. Porque hoy me decía alguien en la jerga. Que paga peaje en la cárcel. En la jerga tumbera me dice, ¿sabés cuál es el problema con el elegante? Si va adentro, lo van a ver como un franquiz caminando. Claro. ¿Qué quiere decir? Con el tema del dinero. ¿Viste que muchas veces cuando cae un preso millonario de mucha plata, le piden que lleve coque, que lleve comina, que comina, que lleve... No, y la protección, ¿no? Uno paga protección con eso, ¿no? A Coppola le pasó a la cárcel también, ¿eh? Claro. A Coppola también le pasó a la cárcel. Esto de tener que llevar cada tanto un poco más de comida, lo llevaba a Maradona, a Dolores. Claro. Para él y para los presos que también estaban junto con él. Y después lo otro que te quería comentar es, ¿a cuál podría ir? ¿A cuál de las cárceles? Porque además se le va a armar un prontuario. Sí. La fotografía y todo, todo. ¿Y es cierto que se le arma, digo, es cerca de donde él vive? ¿Puede ser? ¿Se contempla? ¿La justicia contempla eso? La Corte Suprema, la Suprema Corte Guaralense, lo que ha dicho ya desde hace algunos años, a partir de una resolución, es que se trate de que el detenido esté alojado en una cárcel o en una unidad carcelaria cercana a su domicilio. Claro. Para facilitarle a la familia y demás. Todo dependerá del cupo. Irá a una alcaldía, seguramente. No creo que vaya a una zona de cárcel común con el resto de los presos. Y te cuento un dato. Hoy estoy a averiguar. Viste que él tiene varios autos. Sí. Además de la limusín. El auto en cuestión de esta investigación es un BMW blanco. Ahí tenemos la fotografía. Ahí estamos viendo la imagen. Ya, están viendo la fotografía. Sí. Justamente de este auto. Este auto está incautado por la justicia. Está en un galpón judicial. Porque es el auto que utilizó, de acuerdo a la denuncia, para llevarse a la víctima o al denunciante y demás. ¿Vos sabés que este auto nunca hizo la transferencia? Sí. Nunca pagó patente ni nada por el estilo. Y tenía prohibición de circulación por esta cuestión. Sin embargo, lo está usando.